¿Qué pasa Raiders? Os traigo un nuevo vídeo, ya volvemos con el S13, hoy tenemos bastantes cosas que hacer Hoy vamos a estar colocando ya por fin el motor dentro del coche, vamos a estar montando todo lo que vendría siendo el otro motor Colocando todas las cosas, dejando todo bien listo, todo perfecto, todo ya preparado Para que así ya podamos pasar y en el próximo vídeo podáis ver el coche funcionando Así que si no queréis perderos nada, suscribiros y empezamos ya con el vídeo Bueno, como podéis ver ya tendríamos el motor metido dentro, ya tenemos el K18 dentro del coche Faltaría ahora, voy a coger, voy a apretar los soportes, tanto los de los lados del motor como los de la caja Que son cuatro tornillos y voy a poner la carga en todo esto fuera de cámaras porque es un poco lioso y no se va a grabar bien Así que para que quede mal grabado, al final es una cosa muy sencilla Lo pongo fuera de cámaras y ya lo dejamos hecho Y ahora después pues pondré un TileLabs e iremos montando todas las cosas de alrededor, conectándolo todo Poniéndolo a los radiadores y demás Ya tendríamos el cambio terminado, ya está montada la carga por debajo, el bombín y todo Así que otra cosa terminada y ahora nos vamos a estar poniendo por aquí delante con las correas Que ya tengo las dos correas que faltan, como veis están por ahí Voy a poner dos tubos de la calefacción que no se ven y no lo vais a poder ver si lo intento grabar Porque está todo muy escondido detrás Así que voy a colocar esos tubos y las correas, que al final las correas solo es regular y colocarlas en el sitio No hay mucho más Así que voy a dejar todo eso hecho y luego ya iremos cogiendo Conectaremos todos los tubos, los tubos de gasolina y todas esas cosillas Os lo dejaré con el TileLabs y así iréis viendo como se va haciendo todo poco a poco Y así lo montamos ya en este vídeo, lo dejamos todo listo a ver si para final de vídeo podemos arrancarlo Tudas direcciones ya puestos, tanto el que va al depósito como el que va para abajo hacia la cremallera Así que eso ya estaría, las correas como veis ya las tenemos puestas también Y ahora lo que vamos a estar haciendo ya es voy a dejar ya, sí que sí, la cámara fija Vamos a empezar a montar, vamos a empezar por esto porque le quiero hacer una junta de silicona Porque no tiene su junta original Para que ya se vaya quedando asentado y se vaya dejando ahí todo ya en el sitio bien Luego tenemos por aquí todos estos tubos que ya están todos identificados Y en cuanto tengamos eso ahí ya secándose pues me pondré con el de la calefacción Que no se ve y ya empezaremos a conectar todos los tubos que hay por aquí Y dejarlo todo ya en su sitio Como podéis ver ya tendríamos todos los cables del alternador, los motores de arranque Todos los inyectores, todos los sensores, todo conectado por aquí Ahora dejaré otra cámara ahí colocada Y colocaremos ya el radiador, la campana de radiador y todas las cosillas Así que vamos a seguir montando todo esto que ya casi lo tenemos Yo tengo constantemente градu converter, la campana de radiador y todas las cosillas Y listo이를 no hacerlas Número del הק Bueno, a ver, os pongo un poquito en situación Y es que como habéis visto en la anterior toma El coche no arrancaba Entonces, lo que hemos estado revisando todo Primero esto estaba fuera de punto Y al final ha arrancado, pero ha arrancado a tres cilindros Fui desconectando otra bobina Y al final hemos descubierto que es este el cilindro que falla Ahora, hemos probado las bujías Las bujías van todas, hemos probado la bobina Las bobinas funcionan todas Básicamente, si vas cambiando con las que funcionan Pues al final ves cual falla y cual no Entonces, ahora lo que estamos haciendo Hemos cogido aquí esta pieza Que es fácil de encendido el power transistor Según donde se llamará de una manera o de otra Que está aquí, ahora la sacaremos y os la enseñaré bien Entonces, de la clema que se conecta por aquí Por este lado Hasta el cableado de las bobinas Hay corriente así que no hay ningún cable cortado Entonces, desde el conector que viene por aquí Hasta el conector de allí de las bobinas O hasta aquí Hemos visto que tiene continuidad Es decir, que el cable no está cortado Así que eso lo podemos descartar ya Que el cableado de ese trozo no está roto Y llega hasta aquí Hasta la pastilla power transistor Entonces ahora vamos a estar sacando esto Y vamos a ver si pasa No sé si se puede comprar la continuidad entre los dos O miraré a ver si se tiene alguna comprobación Y revisaremos esta pieza Y luego de aquí Debería de ir del otro pin este De aquí de al lado Que lo tengo por aquí Este de aquí Debería de ir a la centralita Así que bueno Estaremos revisando todo esto A ver si va todo bien Y si no, ya miraremos A ver qué pasa Aunque también he visto Que aquí hay un cable Que no había visto cuando monté el coche Que es como una masa Entonces también quiero probar esto A ver si todo fuera esta tontería Esta masa de nada Y pues esto no funcionará Que ni idea Pero bueno Voy a revisar eso Ya que lo estoy todo medio desmontado Y luego cogeré y conectaré también esto Que tiene pinta de ser esta masa Y a ver si fuera esa tontería de nada Y aunque haya dado por saco Y no se puede arrancar ayer Por lo menos si se consiga arrancar hoy Y solo era esa tontería de nada Pues sería increíble Ya hemos comprobado el power transistor O pastilla de encendido Y eso parece que va bien Según lo que he visto en el manual Que tendréis por aquí el esquema que he encontrado Para comprobarlo Es ir cruzando con el tester A ver si tiene resistencia o no Y bueno lo he hecho así Y según eso pues debería de estar bien De la bobina aquí Hemos visto que había continuidad Lo que ahora tengo aquí la clema esta Que se ve un poco mal Pero bueno Vendría siendo estar aquí Y he probado el directo del positivo Con un cable A los cables de la centralita Con cuidado Y tienen corriente O sea sale de todos los cables De las bobinas Mando todos de la centralita Es decir que la centralita va bien Ahí por lo menos nos salvamos en eso Que daba miedo que fuera eso Y entonces no hay continuidad De un solo cable Que vendría siendo este de la esquina De aquí El cable este de la esquina Que vendría siendo el color Rojo-verde Que vendría siendo ese ahí Pues aquí no llega corriente Es el único que no tiene corriente De dar la centralita Hasta allí Así que Ahora lo que voy a hacer Va a ser No sé cómo Voy a ir buscando cableado Por dónde va Y ir tocando el cable Pinchando Hasta que Encontremos dónde está partido O dónde está desconectado O qué le pasa Así que voy a seguir buscando Y os comento ahora Al final Vi Que como veis Aquí hay una clema Con una X Pues seguramente Creo que se verá Este que hay aquí Como encintado Que se había partido justo aquí atrás Y estaba colgando por un lado Entonces pues Por lo menos ya lo hemos encontrado Solo era eso Por suerte Así que Perfecto Ya tenemos desarrollado Una cosa menos Y el coche ya arranca Ya funciona todo bien Funcionan las cuatro cilindros Si ya desconecta la bobina Ya se ve que están funcionando todas Ah Y por cierto No os he sido enseñado Pero aquí tenemos Una botella de Yamaha De una VR Y pues Hemos hecho la paña aquí Como no había paso de expansión Pues hemos apañado esta Con unas midas Que ha quedado súper firme Le hemos puesto ahí Su tubo original Y cuando llegue el vaso de expansión Del 200SX Que ya lo he pedido Uno de aluminio Porque no encontra Lo original en ningún descuace Pues eso montaremos Pero de mientras Se os hace la paña Perfecto Y encima es gracioso Que se vea aquí El símbolo de Yamaha Bueno Justo después de eso Que acabáis de ver Del problema que tuvimos Con las bobinas Y el cable cortado Después de solucionarlo Probemos el coche Y al probar el coche Nos dimos cuenta De que el coche Cuando aceleraba Se aceleraba suave No pasaba nada Pero si aceleraba De repente Pues el coche Como que pegaba tirones No iba como tenía que ir Entonces empecemos a mirar Y yo tenía pensado Cambiar las bujías Pero no había podido cambiar Hasta entonces Y como habéis visto Las tomas anteriores No las comprobé todas Sino que las comprobé Todas las bobinas Con otras bujías Pero saqué solo La dos La primera La segunda Y la tercera Desde distribución Y justo la cuarta No la saqué Pues cuando cambié Las bujías Estaréis viendo Por pantalla El vídeo De cómo estaba Estaba la bujía Partida Doblada Estaba fatal Y le cambiamos eso Le pusimos las bujías NGK nuevas Que veréis el código Por aquí por pantalla Por si aún no las necesitáis Que son las que pone El manual que hacen falta Para este coche Y la verdad Es que un cambio increíble El coche ya iba muy bien Fue un cambio increíble Ya no daba ningún solo problema Después de eso Tuvimos algún problema De sonidos De correas Un poco más tensadas De la cuenta Con la distribución Y todo eso Y ahora ya el coche De vez en cuando Hace algún pudillo El cash Porque no acaba de quedar Muy bien cuadrado Esto se debe A que el árbol de levas Dentro iba como una guía Y este coche Lo tiré partido No sé por qué Estaréis viendo una foto De otro árbol de levas Que tengo por casa Que es también de K18 Y sí que tiene esa pestaña Pues no sé si es por eso O por qué Pero el cash Como que Hace ruidos Como que Como si vibraron un poco Si No sé exactamente Qué le pasa Lo hace a veces A veces no O sea Tengo otro cash También Puse el otro cash Hace otros ruidos diferentes A veces los hace A veces no O sea Es una paranoia completa Así que lo dejaré Usar el coche Y ya iremos viendo Qué más Pero aparte de eso Ya no ha vuelto a salir Ningún problema Así grave Y el coche ya parece que va Bien Y ya lo puedo dar Por acabado Así que Lo que voy a hacer Va a ser Os voy a poner el vídeo Del arranque del coche Para que lo escuchéis Y así podéis escuchar Un poquito ya Los ruidos esos pequeños Que como os digo Son ruidos bastante Pequeños O sea Lo pasa que yo Pues me fijo demasiado En los sonidos Que hace el motor Pero Lo escucháis Y ahora ya Despido el vídeo Y os explico Alguna cosilla más Y ahora ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, como habéis visto ya tenemos el S13 listo Falta algunos detallitos, algún ruido pequeño que hace Falta una junta para el escape Y alguna cosilla más, pero bueno, no hay que preocuparse Ya lo tenemos todo preparado Vamos a hacerle estas cosillas fuera de cámara Estos pequeños ajustes Y si no, ya iremos deduciendo a ver dónde vienen los ruidos O si no, pues al final ya acabará apareciendo Dónde viene el sonido porque se hará más grande Pero bueno, como ahora mismo ya no se consigue identificar nada Ya el coche funciona perfectamente y todo Vamos a dejarlo por aquí Y ya poco a poco iremos mejorándolo y todo eso Pero bueno, en el próximo vídeo Si cuando ya tenga YouTube el coche Os enseñaré qué lo vamos a hacer con el proyecto Las primeras modificaciones que vamos a estar haciéndole y demás cosas Porque ya tengo cosas preparadas por ahí Así que nada, dejad un buen like Compartidlo a vuestros amigos Todas las cosas que siempre os digo Suscribiros sobre todo al canal Para estar atento a todo lo que se viene con este coche Con el K18V por aquí detrás Porque tengo muchos, muchos planes Y muchas ideas para 2020 Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Matane, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!